Muy buenas a todos, bueno, creo que me conocéis, soy Ricardo Martín, director de deportes del Comité Paralímpico Español y antes de nada aprovecho para enviaros un abrazo muy grande a todos, de verdad espero que en vuestras casas esté todo en orden y que estéis bien tanto vosotros como vuestras familias, que eso es siempre lo más importante, quizá en esta situación que estamos viviendo lo sea especialmente. Deciros, como ya sabéis, que desde el Comité Paralímpico Español hemos puesto a vuestra disposición una plataforma digital y una centralita telefónica para que podáis recurrir a todos los servicios habituales del plan Adobe de una manera centralizada durante el confinamiento. A su vez, desde el Departamento de Deportes del Comité hemos incluido como un servicio más el de atención al deportista y al técnico, a través del cual vais a poder recurrir tanto a mi compañero Pedro López como a mí con cualquier tipo de consulta, cuestión o aspecto en el que os podamos echar una mano. Pinchando en el enlace que os da acceso a la plataforma y con vuestro usuario y contraseña vais a poder reservar huecos en nuestras agendas por si queréis tener una videollamada con nosotros sobre algún aspecto concreto que queráis tratar. De igual forma, a través de la centralita telefónica y de nuestra extensión vais a poder tener una llamada directamente con nosotros. Quedamos a vuestra absoluta disposición, igual que cuando estamos trabajando en las oficinas. No dudéis en comentarnos cualquier aspecto en el que os podamos ayudar y vamos a tratar de estar igual de cerca de vosotros que lo estamos, ya os digo, cuando trabajamos presencialmente. Por último, desde el departamento también hemos incluido algunas novedades tecnológicas que os van a poner más fácil la gestión administrativa de las becas durante el confinamiento. Todas estas novedades os las va a comentar a continuación mi compañero Pedro. Muy buenas, espero que estéis todos bien. Como os comentaba Ricardo, para que las gestiones del planado sean más sencillas durante este periodo de confinamiento vais a recibir un SMS en vuestros teléfonos móviles con los recibís de las becasado, que podréis firmar directamente sin necesidad de imprimirlos ni escanearlos. Además, los entrenadores podéis seguir realizando la jornada de formación en la web de la NSCA Spain. Todo esto y mucho más en esta sección del COVID-19. ¡Un abrazo!